En esta es la cantera que es mi linda nación Mi México querido, que linda siempre tienes Y sin la suerte, que no les hay por corazón ¡Viva! 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 Con ustedes, Paquita, la de YouTube Y la chiquita, el radio caballero Y échale, mija, ¡Viva México, sí señor! Soy pura mexicana, que nunca me he rajado Que siquiera el sol es la... Que en México es valiente, que nunca se ha rajado Y lo ha demostrado, que no le hicieron al sol ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Con suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡VivaRCs Samar plats! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva!